Vamos a iniciar la canada señores ¿Y dónde está la familia Berandet? Y en el escenario Los Internacionales Los Alegres En vida, en mi quisida, en vida, en mi quisida Te muevo la toalla para aquí, te muevo la toalla para aquí En vida, en mi quisida, en vida, en mi quisida Te muevo la toalla para aquí, te muevo la toalla para aquí Porque yo sé que algún día, porque yo sé que algún día De este mundo me iré, ay, de este mundo que yo Porque yo sé que algún día, porque yo sé que algún día De este mundo me iré, ay, de este mundo me iré Para mi amigo Cheque Eso Báilame en pisao Eso Y mi serido enseño A los hermanos en la mente Y la mano es arriba Eso La mano es arriba Eso La mano es arriba Eso ¿Dónde está mi primo Wilman Becerra? Vamos, Ender Mi primo Julio Para mi primo Richard Mi tío Atilano Becerra Y Florinda Ramos Mi gente de Gilcate Y sin ver, lleve el destino 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 Recuerdos Ya me quedan Porque yo sé que algún día, porque yo sé que algún día Porque yo sé que algún día, porque yo sé que algún día Y a todo se ha de acabar Y a todo se ha de quemar Te lo digo Eiende Y ahí, lleve el destino Quería un poquito Y ahí, lleve el destino Y ahí, ahí está 猛 Y ahí está El Perhaps Y ahí, ahí está Bien, ahí está 스트�ir El día cuando yo muera, a nadie me molestaré El día cuando yo muera, a nadie me digan bien El día cuando yo muera, a nadie me molestaré El día cuando yo muera, a nadie me digan bien ¡Alegre! Mi amigo Marcos Pérez Fue el abrujeo ¡Eso! ¡Vamos Carolina Salud! ¡Andilías! ¡A nadie me molestaré! 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 A la mar, a la mar, a la mar, a la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver, para ver si sabes amar A la mar, a la mar, a la mar, a la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver, para ver si sabes querer ¿Y dónde será la gente más alegre? Yo pregunto ¿Dónde están los solteros así como yo? Y se te nos arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Se te nos arriba! ¡Eh! Margarita ¿Dónde están los solteros? Yo veo mis solteros ¿Dónde están los hombres solteros que vienen? ¿Dónde están mis solteras? Esas mujeres que toman con sus platas Con sus platas del marido, del otro, del mujer ¡A bobas! ¡Ay, ay, ay! ¡Se cortean sus chicas listas! ¡Eh! A la mar, a la mar, a la mar, a la mar A la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver Para ver si sabes amar A la mar, a la mar, a la mar A la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver Para ver si sabes que ir ¡Y arriba las materias! ¡Y dónde están los hermosinos! ¡Lariza Díaz! ¡Eso! ¡Dónde Carolina! ¿Dónde están? ¿Dónde están las gentes que trabajan en verandés? ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Levanta las manos! ¡Qué rico! ¡Qué hermoso frijolito! ¡Sembra de mi caratín! ¡Qué hermoso frijolito! ¡Sembra de mi caratín! ¡La mañana voy a verlo! ¡Qué gusto para mí! ¡La mañana voy a verlo! ¡Qué gusto para mí! ¡Qué hermoso frijolito! ¡Qué hermoso frijolito! ¡Sembra de mi caratín! ¡La mañana voy a verlo! ¡Qué gusto para mí! ¡La mañana voy a verlo! ¡Qué gusto para mí! ¡Qué gusto para mí! ¡Vamos! ¡Es de empezar a la rama! ¡Vamos, Héter! ¡Dónde está Wilman, que no lo veo! ¡Está borracho! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya cae! ¡Ya cae, no! ¡No estás aquí todavía! ¡Todavía, todavía! ¡Todavía no empieza la noche, Wilman! ¡A ver quién se mueve más rico! ¡Los hombres son las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡A ver ahí! ¡Los hombres son los hombres! ¡Los hombres son los hombres! ¡¿Y dónde están las chicas solteras?! ¡Solteras de morir! ¡Los hombres son los hombres! ¡Los hombres son los hombres! ¡Y si se va, mi amor, me voy siguiéndola! ¡Escucha! ¡Y si se va, mi amor, me voy siguiéndola! ¡Uy, qué gusto para mí! ¡Si quiero parar, decirle! ¡Levántate, palomina! ¡Levántate y vámonos! ¡Y si salen a matar, no! ¡Que nos maten a los dos! ¡Levántate, palomita! ¡Levántate y vámonos! ¡Y si salen a matar, no! ¡Que nos maten a los tres! ¡Muchas gracias! ¡Oye, Diego, Junior! ¡Eso! ¡Omero Sánchez! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! 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 ¡Piñafi! ¡Piñafi! ¡Equitos del Norte! ¡Ami Borja Fernández! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba Cajamarca! ¡Arriba Veramette! ¡Feliz! ¡Ellos son los alegres de Bambamarca! ¡Fuertes las palmas una vez más para ellos! ¡Gracias!